¡Muy buenas a todos chicos! ¡Aquí es el baracho en GTA V! En un nuevo capítulo de la serie ¿Qué pasa si? Capítulo 1, 0, 1, 6 Un capítulo bastante binario El que lo entiende, lo entiende Ahí está, perfecto Estamos haciendo una serie de pruebas Hoy bastante curiosa Porque la prueba parece sencilla Pero el resultado que da La verdad que a mí me asombra Son cuatro pruebas al día de hoy Pero la verdad que me asombró por el resultado que dan Así que quedate bien, bien hasta el final Porque son bastante interesantes las pruebas Quiero agradecer a todos y cada uno de los que participaron En el que pasa si, especial 100 En el que pasa si, en directo Pido disculpas también porque la verdad que Youtube ese día andaba muy mal El directo se cayó dos veces Yo intenté despedirme como la gente Pero bueno, si Youtube anda mal Yo ya mucho no puedo hacer Al final no era tema de mi internet Si no de Youtube Después vi porque andaba mal Les anduvo mal a varios Así que bueno, pido mil disculpas Pero el directo más o menos Quedó más o menos ahí en el especial 100 Hubo un montón de pruebas ahí que pusimos en vivo Y haciendo un montón de comentarios Así que gracias por todo el apoyo en aquel directo Pero bueno, comenzamos con la primera prueba El día de hoy del que pasa si 101 Con una revisión de un mito pasado Que hemos hecho ya hace un tiempo largo atrás Que hemos puesto varias personas dentro del Deluxo Y lo tirábamos al agua Y la prueba decía que pasaba Si bueno, si justamente juntabas un montón de personas Dentro del Deluxo Vos te ahogabas en el agua O sea, si entraba el agua al Deluxo Si se ahogaban, si salían despedidos Si explotaba o no Que es lo que pasaba Hicimos esa prueba Y resultaba que la gente poco a poco Se iba como ahogando Y se iba muriendo por el agua Bueno, mientras vemos que uno choca con estilo Ahí está, perfecto Dale, coca todos los que están participando A ver si no le va a llegar a Asesinator Ah, debe Ah, ¿Quién mata? A ver, a Asseba Asesinator El señor Aquí, 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 todo Y no sé porque está muy, muy cosas Adiós, 3, 3, gamer Bueno, todo Todo lo que están acá Gracias por participar en este video Lo grabé hace 40 mil millones de años Me quedo acá en la computadora Algún día iba a salir al aire Así que ahí está Pero hubo uno, uno Hubo uno Hubo uno, ahí está Mira qué sencillo que era Hubo uno que me dijo Mira Hacé lo mismo Pero Ahora poner el respirador Habrá un cambio Por poner el respirador A cada uno de los jugadores Esto tenés que hacerlo Como ya has visto recién Digamos, estamos todos abajo del avión Antes de abordar Digamos, el avión Nos pusimos todos el respirador Entonces nos subimos adentro del Delotso Y vamos camino hacia la muerte asegurada Pero con respirador El tema es Si tenemos respirador Y no solgamos No deberíamos de morir Bueno Vamos a ver Perfecto Vamos a esquivar el yate Y vamos a caer en las aguas profundas De los santos Vamos a ver qué pasa Ustedes qué dicen Morimos, no morimos Tenemos respirador Recuerden Respirador Recuerden que son 20 Y sirven justamente para eso Para respirar bajo el agua No morimos por impacto Recuerden Ya habíamos mostrado eso En un capítulo anterior Así que no es que morimos por impacto Así que No habría ese problema Vamos a amerizar con estilo Recuerden que también No amerizo Así que se va a enterrar Ahí en el agua Porque un perfecto No se entierra Porque no hay tierra Pero bueno Ahí va Se va a hundir Está perfecto Ahí está Glug, 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 glug Muy bien Se activan los respiradores Bien por Rostar Hasta acá Venimos bien Pone 20 respiradores Está consumiendo el aire Fíjate que no me consume El aire del mapita La barrita azul Sino que me consume El aire de abajo a la derecha Está consumiendo A todos los respiradores El avión sigue cayendo Por supuesto El avión se destruyó Ya no podemos hacer más nada Nosotros no salimos No aportamos triángulo A propósito Queremos saber Cuánto tiempo Vamos a mantenernos En esta condición Repito Son cuatro pruebas Las que se va a ver hoy Y las cuatro pruebas Son bastante sorprendentes Hasta acá viene bien Con el tema De los respiradores Nos acabemos Se activa el respiro Deja en tiempo real Para que vos veas A ver que se consume Está todo muy lindo Todo perfecto Todo común Ale Valles murió Pum No me acuerdo Si Ale Valles Estaba dentro del avión O no Creo que sí Saludos a Ale Valles Ya que está muy bien Esto es prueba Vamos Creo que en noviembre de 2017 Si no recuerdo mal Así así dirijas Esta prueba Y recién ahora está saliendo En el canal Pero bueno Y de repente El juego Sin que nadie haga nada Vos fíjate Que me hizo Puff Consumió El primer respirador De los 20 Que tengo Vos decía De hecho 20 respiradores Y no me pone el 19 Y yo dije Ups Y me está consumiendo El aire de los pulmones Porque ahora sí Fíjate que está Consumiendo la barrita Azul Del mapita ¿Por qué arrastrar? Porque yo te pago 20 respiradores Consumirme los 20 respiradores Entonces voy a estilo Digo Bueno Me sacó el respirador Perfecto Me pongo ninguno Pongo respirador Lo activo de vuelta No No Y no Y no Y no De los 20 respiradores Podés usar uno O al menos esto pasaba En noviembre de 2017 Podía rotar los parchillos Cambié la prueba No sé Habría que probar Una versión actualizada 2018 Pero me sorprendió Nos morimos todos Perfecto Pero por lo que usar respiradores Va a usar uno O sea Si se activa Pero no los 20 Se activa uno Si con uno no saliste Fuiste al piste Fuiste Una cosa muy rara Pero bueno Ahí está la revisión de mí Así que muchas gracias Al que me lo propuso Z-Touchi Señor Seba A mí se viva ¿Qué pasa si pedís un taxi Enfrente de la automotora Que sería el negocio de los taxis? ¿Saldrá del negocio de acá o no? Está muy bien Está muy bien pensado Todo el mundo de acá En En sí En la terminal de taxis Si se quiere El negocio puntual Donde uno lo compra Después con Frank Ahí tenés el teléfono Incluso todo Ahí está 3, 2, 3 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 Pero ahí son taxi Yo pedí uno del celular Que tenés directamente El contacto No hace falta estar marcando Esos números Igual si marcas los números También te va el taxi Claro Antes que me lo pregunten Lo perfecto Estamos acá también Con Seba Con el asesinato Yo pido un taxi Me espero Pero ahí Pum Viene uno de la calle No sale dentro del negocio También otra curiosidad Yo porque le digo Bueno Por eso dentro del negocio Pero no No Los taxi vienen siempre Desde la calle Y acá vamos a hacer Un dos en uno Un dos en uno ¿Qué tal señor? ¿Todo bien? No quiero ir a ningún lado Quería ver si venías De afuera o de adentro Perdón Es que lo haya hecho Vení y me dio el demonio Me estarán robando un auto Yo no quería decir nada Vamos a hacer dos pruebas en uno Acá vamos a ver Qué pasa si se sube alguien Ya que estamos con el taxi Déjame lo preguntaron acá Pero bueno Qué pasa si se sube al taxi Alguien que esté conmigo Mientras haya un taxi No sé si se entiende Pero el idea es que se suba A una persona Cuando yo también me subo No sé si me entiende Yo lo pedí Le pichiflé El taxi se paró Muy obediente Lo vuelvo a pedir Me vuelvo a poner ahí ¿Entendés? Me pongo Y el taxi me dice Hola ¿Dónde va? Yo a ningún lado Pero se subió alguien Perfecto ¿Ves que se sube alguien? Se subió Seba también Y ahí lo voy a mostrar ¿Qué tal? ¿Todo bien? Estamos los dos sentaditos Y el taxi está mucho Como que no tuvo demasiado problema Con que dos usuarios distintos Se suban Algo raro Igual la orden se la di yo Porque el taxi se lo pedí yo O sea Seba puede subir Como pasajero Pero creo que no puede dar Una orden de taxi Acá se tiró Él con el triángulo Y ahora como tercera prueba No apagaste el taxi Alertaste a la policía Me dice Bueno Si me matas con él Está perfecto Muchas gracias Pero bueno Una cosa bastante rara ¿Si se puede subir otro usuario? Si se puede subir otro usuario Hicimos un 2-0 Hicimos un combo Ya sé que no estaba en la prueba Pero ya que estamos con el taxi Aprovechamos Y luego puse Mati Pompei Me dice Vivo Nacho No hay problema bro Tengo otro No sé a qué se refería Pero bueno Si pones un C4 en un auto Y te vas a tu casa Lo puedes explotar Desde ahí Bueno Acá Yo sé que la prueba dice auto Yo sé leer Y sé interpretar el mensaje Dice auto Clarito dice auto Pero qué pasa Si yo voy a un A mi casa Y me fijo desde el piso 46 La verdad que el auto Queda recontrabajo Entonces dije Voy a hacer lo mismo Pero en vez de hacer con un auto Total el concepto es el mismo Lo voy a hacer con un Hydra Como le llaman en inglés O el Hydra Para estos pagos del mundo Así que vamos a hacerlo con un Hydra Te agradezco al señor Caneville Acá que está manejando el Hydra Él fue el El hombre bomba Si se quiere Un avión bomba Nosotros pusimos ahí Todos los C4 Nosotros vamos para las casas Nosotros vamos para arriba Nosotros vamos al ascensor Que para eso está Para ascender Así que vamos a nuestro piso Y ahora vamos a mirar Desde la ventana Un hermoso Hydra Agradezco a todo Lo que está en la cama Viva el ha hecho Sí, sí, sí Por eso me fue el virus Pero bueno Todo lo que está ahí Muchas gracias Que están participando Puedo poner los links De sus respectivos canales Voy a poner pausa Yo en el video Voy a buscar Cada uno de los canales Voy a poner la descripción Porque muchas gracias Por ayudarme A grabar lo que pasa así Así que eternamente agradecido Y invito a todos Que están afuera A menos a Cone Porque conectan el avión Digamos en el Hydra Manejándolo Así que estoy acá En mi ventana Súper transparente Ahí está Súper limpita Muy bien Como corresponde Y ahí está el Hydra Me quedo un poco arriba Abaje 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 Muchachos Abaje Un poquito más Tengan en cuenta Que acá estamos guiando Por grupo Porque él desde afuera No nos puede ver No sabe Yo le estoy diciendo Por grupo Más arriba Más abajo Más izquierda Más a la derecha Así que ahí está Y acá está el Hydra Quiero aclarar Que yo ya estoy apretando Acá Izquierda Izquierda Adentro Ya que hemos mostrado En realidad Con un auto En si hace mucho tiempo Tras Que lo hemos mostrado Con un auto Como decía Acá la prueba Si bien acá La prueba estaba repetida Y dije Bueno voy a hacer Para hacerlo Más mejor Digamos Voy a hacerlo Con un avión Fíjate Los secuertos Están No es que desaparecieron Ves que siguen estando Sin embargo Yo desde adentro De acá No tengo acceso A detonar armas Así que no puedo poner Un arma para disparar Tampoco tengo el acceso Para hacer detonar Los C4 Y ahora va a pasar Algo curioso Yo ya te dije Que este video Es un video raro Un video donde pasan Cosas raras Bueno Yo dije Bueno Esta lidra Están los C4 No me lo hacen detonar Así como vinimos Así bajamos Llamamos al ascensor Que ahora va a ser De descensor Y vamos a descender Vamos a ir a planta baja Y vamos a reencontrarnos Con Conébil En planta baja Y vamos a ver Que es lo que pasó O si puedo detonar Los C4 Después de haber pasado Por mi casa Porque ya hemos visto En otro momento Que si yo pongo Un C4 en un auto Y me meto con ese auto En un garage Me meto el auto En un garage Los C4 desaparecen Acá no metí El vehículo En mi garage Sino que fui yo Quien se metió En el garage Bueno O en mi propiedad En este caso Salgo Y ahora vas a ver Perfecto Acá está Cone Hola Mismo avión Mismo usuario Misma sesión No hubo ningún corte de edición Nada Simplemente salimos Del departamento Y los C4 Muchachito Yo no lo veo Vos lo ves Bueno No Desaparecen Porque No sé Tampoco te lo devuelven A tu inventario O sea que Rostad En este caso Te estafa 5 C4 O la cantidad C4 Que hayas puesto En el avión Así que No Ni detona Ni pasa nada Simplemente desaparece Así que ahí está Muchas gracias Por el aporte Y el señor Le Hola señorita No sé Leslie Saragi Me dice Viva Que pasa Si sube Con un laser No sé que nombre Es un hombre y mujer Perdón amigo No te preocupes Si sube Con un laser Hasta el fin del mapa Si Cuando está Lloviendo En lo alto Arriba de todo Entonces si voy Por arriba de las nubes Pero como está lloviendo Se supone Como pasa en la vida real Si uno va por arriba De las nubes La lluvia queda abajo Tuya Por lo cual No deberías ver La lluvia Me dice Saludos Si no lo pones Saludos Y saludame Al amigo Jeff Hardy Así que ahí vamos Un saludo para vos Y para el amigo Jeff Hardy Saludos desde California Ahí vamos Nunca entendí los nombres En inglés Nunca los entendí Y también me cuestan horrores Se voy a decir Se llamé Tom Después O Michael Después está complicado Para ir y los nombres Perdón Es mi ignorancia Es una brutalidad mía Pero bueno Como verás acá Estoy bien 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 arriba Ya verás la línea negra En el mapa No puedo ir más arriba que esto En el juego está lloviendo Y sigue lloviendo Así que Por más que yo vaya arriba del mapa No puedo ir más que esto Se le vea un más poderoso que tengo Que es el laser No tengo forma de ir Sin mods Podría ir con mods Pero sin mods No puedo ir más arriba que esto Y la lluvia sigue existiendo Estamos acá en el online Así que acá no hay ninguna trampa Nada Esto pasa en el online Así que no Por más que esté arriba de las nubes La lluvia viene de nubes más arriba Todavía Que son esas nubes que vos ves ahí Así que No puedo hacer Que deje de llover Por más que haya nubes más abajo Que claramente se ven las nubes más abajo Pero también hay nubes más arriba Y evidentemente Según roster La lluvia viene de las nubes de más arriba Porque es así Pero bueno No hubiese estado bueno como física del juego Que cuando esté por arriba de la nube Deja de llover Pero bueno Nada Se quedará para GTA 6 Así que listo Hasta acá llegamos Con el capítulo De hoy Capítulo ¿Qué pasa si? 101 Dale like al video Si te gustó Suscribete al canal Si no lo estás Compartí el video Con tus amigos Comentame todo lo que quieras Nos vemos en la próxima Y si no nos vemos Nos chocamos Chau